Música Mi colegio es católico con profundas raíces cristianas y vivencias espirituales. La unidad educativa particular, nuestra madre de la merced, brinda a sus estudiantes formación integral, holística y pragmática, a través de una pedagogía liberadora, con metodologías y técnicas activas y experienciales, para el logro de aprendizajes significativos que acreditan a los bachilleros que aquí se gradúan la continuación de sus estudios superiores. Puesto que conocen, saben ser y pueden hacer, porque son jóvenes partícipes, críticos y creativos, cristianos testimoniales y comprometidos con una sociedad y un país más justo y solidario. En mi colegio cuento con excelentes docentes y laboratorios muy bien equipados y actualizados, para que mi aprendizaje sea teórico práctico, es decir, me ejercito en procesos para desarrollar mi inteligencia, mi creatividad y la resolución de problemas. Contamos con docentes que han encarnado el lema, libres para liberar, y con su alta formación académica, junto con su identidad mercedaria. Los ponen al servicio de los estudiantes, intercambiando con ellos sus conocimientos, experiencias y valores, con amor, calidad y calidez. Nuestra infraestructura es completa y funcional. Cuenta con laboratorios de física, química, anatomía, inglés y computación. Nuestras aulas tecnológicas facilitan la comprensión y la educación de cada uno de nuestros estudiantes, para otorgarles una educación liberadora, con respeto y de dominio personal. Nuestro colegio cuenta con certificaciones internacionales, gracias al alto nivel académico de inglés impartido a nuestros estudiantes. Por esta razón, la unidad educativa Nuestra Madre de la Merced de Quito, ha obtenido, durante dos años consecutivos, el Certificado de Suficiencia de Inglés, otorgado por la Universidad de Cambridge a nuestros estudiantes. En mi colegio me formo con valores y altos estándares de educación y enseñanza. Los altos estándares académicos de calidad y excelencia garantizan el ingreso de nuestros bachilleros a las universidades, el desarrollo y potenciación de valores humanos y cristianos como la solidaridad, libertad, criticidad, creatividad, respeto, participación, compañerismo, igualdad, honestidad y rectitud. En mi colegio aprendo realizando actividades extracurriculares que me ayudan a ser una mejor persona y un mercedario de corazón. La unidad educativa Nuestra Madre de la Merced está convencida que las actividades complementarias mejoran el nivel de educación, elevan la autoestima con el desarrollo de talentos, individualmente y por equipo, lo que motiva e incentiva a nuestros estudiantes. Por tal motivo, nuestro colegio cuenta con actividades extracurriculares como ballet, coro, banda, danza, infancia misionera, taekwondo, robótica, bastoneras y proyectos en inglés. En mi colegio me siento segura. En mi colegio realizamos simulacros una vez al mes. La seguridad de nuestros estudiantes es uno de los objetivos principales de nuestra institución. Para esto, contamos con servicio médico y de acompañamiento psicológico, seguro estudiantil, circuito cerrado de seguridad con cámaras integradas en cada aula y en ubicaciones estratégicas para salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes, servicio de transporte a varios lugares de Quito, incluyendo los valles, guardianía, servicio de bar, normativas de seguridad ante desastres naturales o emergencias, como por ejemplo, plan de contingencia, plan de riesgos en caso de desastres naturales. Toda la unidad educativa, una vez por mes, realiza un simulacro de sistema de prevención contra desastres y emergencias. En mi colegio hay espacios verdes e infraestructura adecuada para tener una educación de calidad en un ambiente bello, saludable y natural. El colegio, nuestra madre de la merced, cuenta con una infraestructura óptima y de calidad, que nos permite acoger a nuestros estudiantes desde su etapa inicial y caminar con ellos a lo largo de su vida académica. Para esto, disponemos de aulas amplias, patios verdes, jardines y rincones ecológicos, canchas múltiples cubiertas, juegos infantiles, capilla acogedora, biblioteca, mapoteca, centro de cómputo y más. Todo en perfecto estado de limpieza y estética, que hace del colegio mercedario el mejor lugar para estudiar. La tarea y compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa ha sido reconocida especialmente por la sociedad quitéña. Niñas y jóvenes del Ecuador y del mundo han pasado por nuestras aulas. Ahora son mujeres de bien, la mayoría profesionales y madres de familia. Mujeres realizadas que continúan siendo mercedarias solidarias libres para liberar. Ellos, los niños y jóvenes, son el complemento maravilloso del ser y del quehacer mercedario y de auténtica preparación para la vida. Por su luminosa trayectoria, por la reconocida obra del día a día, por el futuro de gloria que el buen Dios, nuestra madre y la patria le tienen reservado a nuestra bien amada unidad educativa, nuestra madre de la merced, te invitamos a ser parte de su historia y ser parte de la comunidad mercedaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!